Esta noche, en nuestro estudio bíblico y culto de oración, y esta noche, este... Quiero llamar su atención el libro de Proverbios, en capítulo 20, en Proverbios capítulo 20, por favor. Y el tema que quiero tratar esta noche va a ser, ¿qué dice la Biblia sobre propagar rumores? ¿Qué dice la Biblia sobre propagar rumores? En Proverbios capítulo 20, versículo 19, en cada iglesia, este es uno de los desafíos, los retos y dificultades que tiene que enfrentar dentro de la iglesia. Así es que comienzan los desacuerdos, disensiones, fracciones dentro de la iglesia. Alguien presume algo, oye algo, escucha algo, no lo escucha en su totalidad. Y siempre hay una persona que quiere manejar la cosa detrás de la escena con otra persona. Y el problema es que el chisme y los rumores es peor que el COVID-19. ¿Sabe? Es fatal. Es fatal. Y este... Alguien me dijo tal cosa que otra persona dijo y arranca como un incendio dentro de la iglesia. Y muchas veces porque nos encontramos inmaduros emocionalmente, es fácil apretar el botón precisamente para enviarle a usted a tirar una bomba contra otra persona y confrontarlo. Y lamentablemente muchas veces, porque nos reservamos, nos echamos atrás y no vamos a hablar directamente con la persona, la cosa va creciendo en 24 horas, 48 horas, 72 horas y ese es el problema dentro de la iglesia. Nosotros no somos diferentes, tenemos precisamente ese mismo problema en esta iglesia. Yo quiero ser bien claro, bien claro. Se hablan uno de los otros, ¿ves? Y el problema es que no hemos captado el impacto. En la Biblia, el chisme y el rumor se trata como un asesino. Porque lo que usted está haciendo es asesinando el carácter, la credibilidad de la otra persona. Y hemos tenido bastante de eso en esta iglesia. Yo quiero tratar este tema, ¿qué dice la Biblia sobre propagar rumores? Esa es la pregunta de esta noche y es el objeto de nuestra oración esta noche. En Proverbios, y quiero que note algo aquí, en Proverbios capítulo 20, y luego tengo tres declaraciones que quiero hacer aquí, que lo van a encontrar en la pantalla también. Alguien me preguntó la semana pasada, que va demasiado, saco una foto. Yo no voy a esperar. Pero mira lo que dice. En Proverbios capítulo 20, versículo 19, ¿quién mira lo que dice? Dice, en la Biblia de la América dice, El que anda murmurando revela secretos. Por tanto, no te asocies con el chismoso. Bien claro, ¿no? En Reina Valera dice, El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues con el suelta de lengua. En Dios habla hoy, la versión católica dice, El chismoso no sabe guardar un secreto. Así que no te juntes con gente chismosa. Vamos a orar. Hermano Ángel, por favor, dirigimos en oración. Señor, muchas gracias por poner todas las circunstancias para que estemos aquí, para ser edificados con tu palabra. Y te pedimos, Señor, que esta noche nos des un corazón enseñable, Señor, para poder escuchar tu voz a través del predicador del diario. Te pedimos todo esto en el nombre de Dios, Jesucristo. Amén. Amén. Note la primera declaración que está en la pantalla. Quiero decir que un rumor es una historia o una declaración que no está confirmada y que se ha extendido ampliamente. El momento que una persona viene y te acerca, dice, mira, hermano, vení, quiero compartir algo contigo. Pero no le diga a nadie que lo compartí contigo. En ese momento, en ese momento, ya sabes que tienes un problema. Y eres cómplice de asesinar el carácter de otra persona. Dice, pues yo no dije nada. El momento que le prestaste oído. Porque ¿qué es lo que tú vas a hacer? Ahora, todo el mundo dice, yo no voy a decir nada. Por favor, dejemos esos juegos. Y los chismes y los rumores corren y siempre con el objetivo de asesinar el carácter de la otra persona y su credibilidad. Para que vos te puedes levantar, te puedes levantar y elevar sobre esa persona. Y eso no debe ser así en la iglesia, pero es así en la iglesia y es así en esta iglesia. Cada vez que uno de ustedes se me acerca y dice, ¿sabes lo que escuché de fulano de tal? Un momentito. Ven conmigo, vamos a ir a hablar con fulano de tal. Ella, él me quiere decir algo de tu persona. Dilo. ¿Qué pasa de repente en ese momento? Todo muere. Pero es tan normal, tan común, que no le molesta la conciencia del cristiano. Y ahí está la vergüenza. Que hoy estamos produciendo cristianos, fabricando cristianos sin arrepentimiento. Y nos encanta hablar de uno y de los otros. Y tarde o temprano, yo escucho todos los rumores de mi persona. ¿Por qué? Porque alguien se molesta conmigo y me dice, y es cierto porque me dijeron que eres así. Ah, no tarda mucho. Y no tenemos ninguna vergüenza. Estamos asesinando el carácter y la persona. Pero como no te molesta tu conciencia, yo quiero llegar a ese punto. La segunda declaración que quiero hacer aquí. No te viene en la pantalla. Muy bien, bien. Puedo que los rumores tengan o no elementos de verdad, pero su vericidad es una conjuntura personal. Yo siento, yo pienso, en mi opinión. Cada vez que tú hablas de sobre, que yo siento, yo pienso, en mi opinión, yo te ignoro. ¿Por qué? Porque como creyente debemos hablar con la palabra, no con tus sentimientos, que sean real. Tu pensamiento sean real. Sus emociones sean real. Su opinión es real. El problema es que no es bíblico. Y tenemos esa tendencia de hablar. Soltar la lengua. La tercera. Los rumores también se conocen como chismes y la Biblia tiene mucho que decir al respecto. Y eso es lo que queremos tratar esta noche. Note que las escrituras advirtan contra la propagación de rumores y contra quienes se dedican a los chismes. Puede ser que algo es verdad. Puede ser. Pero en ese momento tú anulas la vericidad, la verdad, por usted compartir lo que tú no tienes el derecho de compartir. En ese momento anulas esa verdad por tu mentira a propósito de asesinar a la otra persona. Ahora, tenemos que reconocer algo que nadie aquí, ninguno de nosotros somos perfectos. Vamos a ser bien claros sobre eso. Y muchas veces los cultos de oración es puro chisme. Vamos a orar por la hermana fulana de tal. Ay, sí. ¿Y por qué? Porque la hermana fulana así, 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 y tú te conviertes un chismoso, una chismosa, y tienes el lujo de esconderse detrás que estés, vamos a orar por él o por ella. Eso es lo que tú estás haciendo. Y tu conciencia no te molesta. Algo está mal. Vamos a regresar y escuche bien lo que dice, para ustedes que tienen la versión Reina Valera, dice, el que anda en chismos, en Proverbios, capítulo 20, versículo 19, dice, descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua, con el suelto de lengua. Hay mucha gente con que yo no hablo en la iglesia. A propósito, te aconsejo, te escucho, te sientas conmigo y escucho todo el consejo bíblico, pero cuando tú comiences a desviar esta plática de otra cosa, ahí te pongo el paro. Te pongo el paro. No solamente te pongo el paro, pero te reprendo. Porque en ese momento, has transformado y has cambiado radicalmente el propósito por el cual nos sentamos para hablar. Tú quieres chismar, rumar, y hablar del fulano de estar. No es un consejo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Podemos eliminar 90% de los problemas en la iglesia si tú solamente te tragas la lengua. Y tenemos demasiado eso en la iglesia. Demasiado. Hombres y mujeres son igual. Tienen lenguas sueltas. Y la Biblia América dice el que anda murmurando revela secretos. ¿Cuál es el propósito de un secreto? ¿Cuál es el propósito de un secreto? ¿Que sea qué? ¿Secreto? ¿No? ¿Y qué es la primera cosa que tú haces? Lo va a divulgar, lo va a revelar, ¿no? Hay mucha gente con que yo rehuso hablar. Y lo he comprobado aquí. Voy a tirar algo, a ver dónde va. Y shhh. Y un, ya sé. Ya sé. Ya sé dónde está esta cosa. Y no nos molesta. Y somos creyentes, somos cristianos. Asesinándonos unos a los otros en la iglesia. Mira, ¿cuál es la diferencia entre el mundo y la iglesia? Ninguna. Cuando actuamos así. No hay ninguna. Muchos de los problemas que tenemos aquí, aquí está. Con la boca suya, con su lengua. En la Biblia católica lo dice así. El chismoso no sabe guardar un secreto. La primera vez, yo digo, ok, ahí terminó. Hermano, ¿por qué no me hablas? Mira, la primera me agarras, no la segunda. No la segunda. Esa no te la voy a permitir. Mira bien. El chismoso no sabe guardar un secreto, así que no te juntes con gente chismosa. Así no es el noticiero. Asesinan el carácter de una persona y luego descubren que fue una mentira. Pero la persona ya fue balaseada por las mentiras, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia entre el noticiero y la iglesia? Ninguna. Ninguna. Ahí está el problema. Podemos, mira, en esta iglesia, en estos últimos meses y medio, hemos sufrido golpe tras golpe tras golpe simplemente porque han corrido la boca. Note bien el poder de la lengua. Abre sus Biblios, por favor, en Proverbios, capítulo 18, la siguiente, por favor, es, las palabras son poderosas. Mira bien, es la pantalla, dice, pueden edificar o pueden destruir. Pueden edificar o pueden destruir. Note bien lo que él dice aquí, por favor, en capítulo 18, en versículo 21, dice aquí, en la Biblia de América, dice, muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. Pablo lo pone en otra forma, pero llega al mismo punto. El apóstol Pablo dice en Gálatas, en capítulo 6, en versículo 7, él dice, Dios no puede ser burlado, engañado. En otra versión dice, en la tradición dice que no se puede jugar con él. Me encanta eso. Porque, ¿ves? El que mete, mira, donde hay humo hay fuego. Dios no puede ser engañado porque lo que el hombre siembra lo cosecha. papito, mamita, escúchame bien, tarde o temprano alguien va a hablar de ti. ¿Y sabe qué? Porque lo sembraste. Lo sembraste y sepa bien, tú siempre vas a cosechar mucho más de lo que tú has sembrado, mucho más. ¿No es cierto? Pon una semilla en la tierra, sale, brota una planta y hay múltiples de frutos. ¿Cierto o sí o no? Y tú te, pero yo dije algo pequeño. Por favor, no seamos niños. Déjame ser niños, por favor. Tenemos que reconocer unas tremendas verdades. El lugar que debe ser más seguro para nosotros debe ser el cuerpo de Cristo la iglesia. Debe ser. si ya tú por favor y la gente dice ah, que no supe el daño que iba a hacer. Seguro que sí que tú lo supiste. Por favor. Encima del chisme, encima del rumor, ahora vas a mentir. Y no hay un fin. Este es un pozo sin salida. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque a mí lo que dice, dice, la muerte de la vida está en el poder de la lengua. Provelo es capítulo 18, versículo 21. Dice, dice, la muerte de la vida está en el poder de la lengua y la que la aman comerán su fruto. Tú no puedes asesinar con tus palabras, pero espere su turno. Espérelo. Porque va a llegar, va a llegar. Tal de temprano va a llegar. Y cuando su correcta y su persona ha sido dañada en frente un montón de gente, ¿sí vas a sufrir? Lo va a sufrir. Y lo has sufrido en la iglesia. El lugar peor que yo he trabajado en 40 años ha sido la iglesia. La iglesia. El hermano es así, 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 así. ¿Por qué? Porque no le gusta la verdad. Quieren que se la pinta con mantequilla y aceite. Y como yo rehuso usar la mantequilla y aceite, yo te voy a decir la verdad. pero sepa algo y cuando sucede contigo no es bueno. No es bueno. En la Biblia católica lo pone de esta forma. Dice esto, dice, la vida y la muerte dependen de la lengua. Tú puedes elevar, tú puedes edificar, tú puedes matar. Tú puedes desanimar, tú puedes animar. Tú puedes levantar, tú puedes tumbar. Y tú sabes muy bien cómo estamos, cómo estás usando la lengua. Y todos nosotros lo sabemos muy, muy bien. Por favor, piénsalo bien. Dice, la vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Me encanta la versión católica. Lo dice bien sencillo, bien directo. Dice, los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Y varios amigos han llegado al lado conmigo y dicen, no hombre, han dicho eso de mi persona y yo me quedo ahí. ¿Es cierto? No. ¿No ha pensado el fuente de esto? Fue la hermana fulana, el hermano fulano. No, 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 no. Esa es la manifestación del fuente. Pero, ¿cuál es el fuente? ¿Y qué es lo que tú has dicho de otros? Yo nada. Un momentito. La Biblia no, mira, Dios y la Biblia no mientan. ¿No ha considerado la posibilidad que estás cosechando algo? Ahora, yo no estoy justificando lo que te han hecho. No estoy justificando lo que han dicho de ti. No me vaya a malinterpretar, por favor. Pero, sepa algo. Tal que sea tan injusto, pero que fue nuestra parte en esta injusticia. Pablo, ¿te recuerda? Dice, Dios no puede ser bulado, lo que el hombre siembra lo cosechará. Si es que somos honestos, muchas cosas estamos cosechando. Tengamos mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado. Aprende a masticar la lengua. A morderla. Cuando tú sientes morderla, ¿Por qué? Causa daño que tú no sabes. El daño que... Y, típicamente, y eso ha pasado, cuando sucede, una de las cosas es que va de una persona a otra persona, a otra persona, a otra persona, y esta cosa va creciendo, y va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y destruyes a una persona. Si es que nosotros recordemos que nadie aquí es perfecto, yo no soy perfecto, yo no lo pretendo ser perfecto, pero tenemos que tener mucho cuidado. Pero eso, cuando la gente me habla en va, 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 yo voy directamente y ahí está el pastor, yo voy directamente a hablar con él. Y creo que tú sepas eso. Porque yo no voy a encontrarme en ese juego porque a la gente le gusta usar ese juego. A ver, si le digo al pastor este y le digo al otro pastor así, y ese es un juego, y yo no voy, yo no voy a participar, no, tal, tal, mira, despierta, mira lo que está pasando aquí. Tú sabes que en los rebaños, si no lo sabes, en los rebaños, es interesante cuando estaba en Asia, en Europa, en África, y yo aprendí una cosa de los rebaños con las ovejas, y yo sí, en dentro de las ovejas los rebaños ellos dicen, siempre tiene que identificar la oveja rebelde, o dicen, la oveja salvaje. Ah, yo dije, ¿cómo está eso? Porque la oveja salvaje, ¿no? Es la que viene a influenciar a los demás. Yo estaba en África, y yo decía, ¿y qué es lo que hacen ustedes? La matamos. Dijo, ¿cómo? La identificamos, la encontramos, boom, la matamos. ¿Se han nunca visto ovejas que atacan los pastores en el campo? ¿Nunca lo he visto? Ah, voy a encontrar un video, te lo voy a mostrar. Y atacan. Ovejas muerden. Ovejas tienen dientes. He descubierto eso en la iglesia. ¿No? Muerden y tienes ovejas, ¿eh? Y muerden. Y algunos tenían, son calibros. Y es increíble. Y lo que ellos hacen lo tienen que matar porque saben que tienen el poder y la influencia sobre las otras ovejas. Asia igual, Europa igual. Es en Latinoamérica que las alimentamos. Piénselo bien. Yo quiero llegar al grano del tema porque estoy más interesado en nuestro corazón. Porque es ahí donde radica muchos de los problemas entre nosotros. Alguien no tiene... Mira, yo espero que cuando el pastor llegue al púlpito él va a hablar la verdad. Es lo que yo espero. Yo no espero que él me viene con placer y me haga sentir bien. Yo espero que él viene a hablar la verdad. Porque si él no habla de verdad, en ese caso algo está mal aquí. ¿Me entiende? Ahora, miren esta declaración, por favor. Stephen Cameron dijo esto. Él dijo, los rumones son como huérfanos sin hogar que buscan refugio. Se adaptan a cualquier circunstancia prometedora. Se rumó, viene y le toca la puerta a Julian y dice, oye, Julian y yo le cero la puerta, como el wefren, anda buscando hasta que alguien más le abre la puerta. Buscando la... ¿Ves? El fuente, el receptor prometedora que le va a dar el lugar para escuchar. Hágase una pregunta. Cuando una persona viene y dice, ángel, quiero hablar contigo de algo. ¿Sabes lo que me asusta de eso? ¿Por qué me escogiste? ¿Qué es lo que usted ve en mi persona que te da la promesa que yo voy a tomar lo que tú me dices y lo voy a repetir? ¿Qué es lo que usted ve en mi persona? Cuando alguien viene a compartir un chiste contigo, un chisme, un rumor, alguien se pregunta, ¿qué es lo que tú ves en mí? Te debe de molestar. Te debe de insultar. Ahora, que aquí somos tan sensibles como que andamos ofendidos todo el tiempo. Pero, ¿por qué no te ofende que alguien dice, garantizado, voy a hablar con Milde y él va a hablar con los demás? Porque cuando vienen contigo, ya te han identificado como un chismoso o una chismosa. Garantizado, esta va a agarrar el encendio y va a correr. Por eso le pongo un paro, rápido. No solamente le pongo el paro, pero lo reprendo. Mira lo que dijo Stephen Cannell. Los rubores son como huérfanos sin hogar que buscan refugio. Buscan refugio. Se adaptan a cualquier circunstancia prometedora. Así son. Mira lo que dijo Eduardo Consejo. Él dijo esto. Él dijo, los rumores generalmente se deforman a medida que viajan. Los rumores generalmente se deforman a medida que viajan. ¿Han notado eso? Comenzó algo pequeñito aquí y aquí. Es un gusano en este lado y aquí es un dragón. ¿No? ¿No han notado eso? Así es. Así es. No falla. Mira lo que dijo Zahir Abedemol. Y él dijo esto. Dijo, recuérdense, recuerde siempre, los rumores son llevados por los que odian, los que odian, difundidos por los tontos y aceptados por los idiotas. Yo dije, esa la voy a compartir. No puedo. ¿No? ¿No lo que dice? Dice, recuerde siempre, los rumores son llevados por los que odian, difundidos por los tontos y aceptados y aceptados por los idiotas. Fuerte, ¿no? Bien fuerte. Pero tengamos mucho cuidado. lo digo por el bien nuestro. Porque lo que el hombre siembra lo cosecha. Lo cosecha. Muchos de los malentendidos que tenemos entre nosotros es porque la hermana y el hermano habló con tal fulano y le echó sus condimentos, su picante, ¿no? Y la cosa va deformando, deformando, deformando y cuando tú por fin lo escuchas dice, ¿de quién está hablando? El último, Joyce Hansen dijo esto, las personas que difunden rumores son como infecciones andantes, COVID-19. Las palabras mentirosas que salían de sus bocas se propagaban como una enfermedad de persona a persona. La única manera de detener la enfermedad es mantener la boca cerrada. Mantener la boca cerrada. Si no, decide soy creyente o no soy creyente. ¿Creyente de quién y en qué? Esto es un desafío a hacer un cambio radical de nuestras personas. Ahora, por favor, no estamos aquí para ofender la inteligencia de las personas porque aquí son todos inteligentes, pero sepa bien que todos hemos participado en este juego, este juego peligroso y se nos olvida que tenemos que darle cuentas al Señor. Al Señor. Y cada vez que una persona en esta iglesia viene y te habla de esto y que de lo otro pone un paro o hacerlo más sencillo y aquí, mire, estamos lleno en la iglesia el domingo y sabe que la fulana allá, ven conmigo, vamos con fulana. Ahora, ¿qué es lo que tú me crees y de ella? Y se aclara las cosas rápido. Pero en vez de hacer eso, ¿tú sabes lo que tú haces? Tú vas con el Pastor Joe, ¿sabes? Me dijeron esto y creo que muchas veces el Pastor Joe te dice, él te ha dicho, vete a hablar con la persona, ¿no? ¿Cierto o sí o no? Pero insistimos ir con el Pastor Joe y él dice, vete a hablar con la persona, ni me lo cuentas. Se pone un paro a todos estos juegos el momento que todos ustedes comienzan a poner un paro simultáneamente. Y mira, los chismosos se identifican rápido, 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 ¿sabe qué? Pero cuando tú me vienes a hablar un chisme, yo me quedo, wow, no solamente su correcta anda mal, pero tú tienes una confianza que mi carácter anda igual de mal para depositarlo en mis manos. Señor, ayúdame. Ayúdame. Que él o ella piensa que yo voy a participar en este juego con ellos. la próxima vez que alguien viene contigo. Ellos te están gritando la cara que eres una chismosa, un chismoso igual como yo. te recuerda lo que dijo lo que dijo Abelú con el recuerde siempre los rumores son llevados por los que odian, difundidos por los tontos y aceptados por los idiotas. Y yo no soy ningún idiota. En esta noche lo que queremos hacer es queremos orar. ¿Cuántas personas tenemos aquí? ¿Cuántas personas